La presencia, hombre del Bafú, dueño de la tierra, ¿dónde estás tú? Dueño de la tierra Sigo pisando este suelo que tantas veces sintió tus pasos, sintió tus pasos, sí, sintió tus pasos. Quiero elevar este ruego pidiendo al Padre grande para que un día regreses, para que ya no te marches, huellas de luz. Pozos de ausencias, ¿dónde estás tú? ¿Dónde es tu esencia, hombre del Bafú? Dueño de la tierra ¿Dónde estás tú? Dueño de la tierra Terrible, loco. Terrible. Sin comentario, ¿no? Terrible versión. La verdad que, bueno, también a nosotros que apoyamos a los pueblos originarios de toda esta movida, que se está haciendo... Esta movida mediática que se está haciendo con ellos, lamentablemente, da mucho que desear como sociedad también, que nos estamos dejando impresionar por cosas que no son. Entonces, repetimos como marionetas cualquier cosa que no muestran. Tal cual, tal cual. Lamentablemente es así y bueno. Pero hay mucha gente con los ojos abiertos y es consciente de lo que sucede realmente. Entonces, siempre tenemos la esperanza y la fe de que todo va a ser como deba ser y se va a acomodar. Y que alguna vez, alguna vez va a llegar un elegido al poder, pero bien. Y va a ayudar a los que tengan que ayudar, loco. Y no va a robar más, loco. Dejen de robar. Dejen de robar, por favor. También, es parte también de nosotros como sociedad y como pueblo, no olvidar este tipo de cosas, ¿no? Tenerlo presente y, bueno, que sean también parte de la historia, ¿no? Porque uno con el tiempo también levanta su propia bandera y sus propios ideales y va formando su propia ideología y en contra... Digamos que va luchando contra lo que uno ve, lo que uno trata de, ¿viste? Uno de separarse un poco de todo, el malón de todo este quilombo y mirarlo un poco desde la velada de frente y ves todo lo que ves pasar. Y la verdad que uno también... Esto quizás el día de mañana nos puede servir a nosotros para que no se vuelva a repetir, ¿entendés? Entonces decir, mirá que esto ya pasó, ya vivimos por todo esto. Venimos décadas tras décadas peleando contra esto, volvemos a tropezar, volvemos y seguimos peleando y la verdad que también ojalá, ojalá que esto de una vez por todas se acabe y que le devuelvan, que le devuelvan sus tierras y todo lo que a ellos le pertenece y lo merecen, ¿no? Por tanto cariño. Están viviendo ahí, tal cual, están viviendo ahí. No, no es que ellos se metieron en el terreno de alguien. No son Benetton y todo esa gente. Exactamente. Con todo respeto a esas multinacionales. Loco, para ustedes son dos mangos con cincuenta. Dejen a la gente en paz, ¿eh? Y lávense un poco, láven su alma, láven su espíritu y duerman en paz, loco. Porque seguro que ninguno de ustedes que está robando está durmiendo en paz con su conciencia. Unos lugares con tanta espiritualidad también, ¿no? Que también te lleva a eso, te lleva a eso y como a tantos que han ido y se han sumado a todo esto, la verdad que uno a la distancia no puede entender y no logra entender, no me entra en la cabeza como tanta maldad de tan poca gente puede hacer tanto daño a esos pueblos que en realidad son los que cuidan esos lugares ancestrales, ¿no? Es cierto, es cierto. Y bueno, así estamos hoy en esta realidad. Pero hay que, siempre hay que ser optimista, ¿no? Yo siempre digo que, y no lo digo yo, no lo digo yo, sino que los grandes maestros o las grandes maestras siempre transmiten un saber o un conocimiento basado en su propio ejemplo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eso ya lo sabemos todos, pero ¿a qué voy? Por eso dije los grandes maestros y las grandes maestras, no dije la maestra y el maestro, ¿sí? Los grandes maestros de la vida son los que nos transmiten el conocimiento con su hacer. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que alguien es un gran maestro? Primero y principal, o sea, indudablemente, te tiene que transmitir algo positivo. Y cuando hablo de positivo no hablo de que lo negativo sea malo, porque es un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, ¿sí? Pero te tiene que transmitir una buena energía. Tiene que transmitir una buena energía y eso se transmite con el ejemplo. Si un tipo, pongo así, una circunstancia que pasa todos los días seguro en el trabajo de todos ustedes. Llega uno del montón y llega mal, llega desanimado, no tengo ganas de trabajar, ya me quiero ir, ya falta poco para las vacaciones, me quiero jubilar. Esa la escuchamos todos. Y lo que uno repite todo el tiempo es lo que está formando en su interior esa sensación y está trayendo esas cosas. Me quiero jubilar, me acuerdo de una amiga que decía eso, no quiero venir más. Un día salió de la casa, de la escuela donde yo trabajo, caminó dos cuadras y se tropezó, se rompió un brazo, le tuvieron que poner una prótesis de plástico. Nunca más volvió a trabajar, pero quedó con el brazo mal. Te mando un saludo Lili, pero si estás ahí. Pero lo que uno imanta, lo que uno dice es lo que va formando, lo que va trayendo hacia su propio ser. Por eso hay que estar animado. Si alguien viene así, loco, estás laburando, tenés laburo. Disfruta tu trabajo, que hay gente que no tiene trabajo. Animate, ya te vas a jubilar cuando llegue el momento. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? La otra, se jubilan, van a la casa y se deprimen, loco. Esa también la conocemos todos. ¿Por qué? Porque la vida rondaba en torno al trabajo, creían que no era eso. Están en la casa al pedo después, porque nunca imaginaron otra cosa más que salir de ese yugo que creían que era el trabajo. Y van a un lugar a ocupar y llevan su misma energía a su casa. En vez de transformarla en algo positivo, en decir, loco, quiero trabajar, quiero lograr lo que hicieron ustedes, por ejemplo, una voz desde el under. Comprar un equipo, comprar una potencia, comprar una consola, comprar un computador, una batería, traer un músico, armar un banner, poner los micrófonos. Vamos trabajando, vamos haciendo algo positivo, vamos inventando cosas buenas, va viniendo gente buena acá. ¿Cuánta gente buena viene acá? O te da una palabra, o te transmite una... Y han pasado muchas bandas, mucha gente buena. Entonces, lo que ustedes están haciendo, están materializando lo que se llama materializar lo que uno imagina. ¿Me entienden? Pero si uno imagina todo mal, no, me va a ir mal, me está yendo mal, hoy no sé cómo me levanté, me quiero jubilar. Si te querés jubilar, hermano, ya directamente... Ya va a haber tiempo para... Como decía la abuela, no llames a la desgracia, ¿no? Loco, es más, pongamos una casa funeraria y nos llevamos de plata con todo eso, ya le pagamos... Loco, querés el ataúd, te lo vendemos en cuota. Pero pagámelo rápido antes que te jubile y te mueras, ¿no? Antes que te mueras. Pero sí, loco, compráte una pala y ya acabá la fosa. Claro. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más música, dale. ¡Gracias! 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 Vamos a agilizando un poquito arrancamos un poquito más tarde ya estamos en la hora de cierre pero antes que nada agradecerle al amigo Miguel ahí está vamos a hacer un doblete un doblete uno atrás del otro vamos a meterle después vamos a charlar que sea dos o tres minutitos más pero decime con qué seguimos una canción que me gustó mucho la letra porque habla sobre un muchacho que a una persona no puede ser hombre o mujer que está tratando de salir de las adicciones pesadas de las drogas duras así que para ellos loco fuerza y hay otro camino pero depende de uno depende de uno no sirve que te vengan a decir loco ponete las pilas y rescatate no, tenés que confiar en vos y salir de las drogas pesadas bueno, ahí arrancamos he perdido la razón entre líneas de cristal he salido a navegar y estoy pronto a navegar en este blanco infierno no pretendas encontrar al amigo que partió el laberinto sin final del que no saldré jamás no ser no esperé no esperes no esperes que decidas rescatarme del dolor sólo el amor te vuelve la risado Casi tanto como yo, que un naufragio más me convertirá en estrella. Dame un hilo de luz, por favor. Dame un hilo de luz, por favor. Misma piedra una vez más, burla fácil del azar. Estoy casi por perder la esperanza de volver a no ser. Que decidas rescatarme del dolor, solo el amor devolverá mis fuerzas. Sabes bien que así tanto como yo, que un naufragio más me convertirá en estrella. Dame un hilo de luz, por favor. Dame un hilo de luz, por favor. Dame un hilo de luz. Dame un hilo de luz. No sé si tú me descates del dolor, solo el amor devolverá mis fuerzas. Sabes bien, casi tanto como yo, que un naufragio más me convertirá en estrella o no. Dame un hilo de luz, por favor, dame un hilo de luz, por favor, dame un hilo de luz. Bueno, y me voy a despedir con una canción de Wasp. ¿Qué les parece? Perfecto, perfecto. Una noche tremenda. Antes que nada, agradecerte. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esta humilde locura, como decimos nosotros, que tanto queremos y amamos, que es la música. Así que bueno, agradecerte. Ojalá, ojalá puedas venir nuevamente y muy seguido. Compartir cosas con vos es muy lindo también. Así que sos una persona que queremos mucho, que siempre has estado acá con nosotros. Así que bueno, agradecerte. Y bueno, Dani, no sé qué más le querés decir. Y Alpa es un amigo de la casa. Es parte de la familia de una voz, se podría decir. Seguro, seguro. Son de las personas que siempre estuvo y siempre está ahí dando una mano, ayudando. Es como él solo, aunque no se lo ve, siempre está. Con solo preguntar, chicos, necesitan algo, es un montón para nosotros. La verdad que agradecerte de todo corazón. Y bueno, nos vemos una próxima que sea dentro de poco. Por supuesto que sí, claro que sí. La próxima, si quieren, vengo con la eléctrica y hacemos alguna cuestión. Algo inventamos. Algo inventamos, una clínica. Algo, tenés, 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 bajo, guitarra, lo que quieras. Así que invitamos a los que te quieran seguir, si te den el Facebook, una página de internet, algo. Sí, Max Alfa, ahora cuando termine la transmisión, seguro ahí ponemos todos los links en la página de una voz. Y quedan ahí para que la gente me pueda contactar también. Y bueno, estamos predispuestos a ir a tocar o ir a comer un asado cuando quieran. También soy vegano, vegetariano, no me molesta. Si hay alguno de esa cuestión, vamos y comemos eso. Lo importante es compartir. Comemos verdura asada, no importa. Lo importante es la mitad y adaptarse, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias señores. Esto ha sido una voz de Elander. Agradecidísimos con vos al amigo. Nosotros en Migue. En Migue. Para la gran mayoría es Alfa. Así que bueno, ojalá. Sí, decime. Ahí está, ahí está. Como esto está dando tela para cortar y la charla se está extendiendo, vamos a hacer un especial ahí, también grabado. Así que métanse en el canal de YouTube, Una Voz TV. Y a continuación de este síguelo grabado, una segunda parte. Y también para que escuchen un poco más de su música que tanto contagia, loco. Tanta alegría. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, gente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!